amén amados hermanos buenos días qué tal cómo han amanecido espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta mañana para nuestro devocional les traigo la palabra de dios en el libro de lucas capítulo 12 vamos a darle lectura del versículo 35 al versículo 40 amén vamos a ver qué nos quiere hablar dios en esta mañana nos dice estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros se semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese y de las bodas para que cuando llegue y llame y le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabe esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando en esta mañana gracias amado dios señor por esta bendita palabra amado dios te pedimos amado padre que tomes tu control absolutamente de todo del espacio del tiempo de mis palabras de todo señor yo simplemente seré un instrumento tuyo por la cual compartiré tu palabra tu verdad señor para que tu nombre sea engrandecido sea glorificado y sea exaltado amado padre toda la gloria y toda la honra siempre es para ti mi dios yo simplemente soy un instrumento nada más amado padre a través de tu espíritu santo convéncenos convéncenos de pecado justicia y juicio y haznos entender y comprender todos nuestros errores y danos un poco de tu sabiduría señor para poder actuar de una manera mejor ayúdanos amado padre porque sin ti amado dios no podemos hacer nada de ti vienen las fuerzas de ti viene la sabiduría de ti viene la paz señor gracias mi dios toda la gloria y toda la honra siempre es para ti háblanos en esta mañana conforme a cómo nos encontramos cada uno delante tuyo gracias mi dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta mañana a todos nosotros aquí amados hermanos hay dos versículos muy importantes por la cual me gustaría lecturarle una vez más dice pero sabe esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá amado hermano si nosotros profundizamos en estos versículos aún incluso te puede entrar cierto miedo en ti claro el miedo entra por la duda que de repente uno pueda tener y pueda pensar y decir estaré bien ahorita delante de dios qué tal si viene jesús en esta noche y me quedo porque como habla su versículo si un padre de familia sabe qué día o a qué hora va a entrar el ladrón a hurtar su hogar estaría velando verdad estaría siempre alerta al tanto para no dejar que el ladrón entre y robe su casa de la misma forma será cuando nuestro amado jesús venga nadie sabrá ni el día ni el año ni la hora por eso dios nos dice a través de su palabra jesús nos dijo velar 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 y orar para que no entremos en tentación nos dijo el que persevera hasta el final ese será salvo y algo muy importante aquí que todos nosotros tenemos que tener en cuenta amados hermanos nos dijo solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos solamente los valientes porque porque se requiere valentía para seguir a cristo se requiere mucha valentía para renunciar aún incluso a tus planes a tus proyectos de vida por servir a dios se requiere mucha valentía para declarar tu fe delante de los hombres se requiere mucha valentía para renunciar todas las cosas que a ti te gustan pero que sabes que va en contra de la palabra de dios se requiere mucha valentía desprenderse de ello porque es algo que te gusta tanto y no quieres se requiere mucha valentía para eso se requiere valentía para decir me he equivocado señor perdóname se requiere mucha valentía para aprender a amar a tu prójimo y aún incluso a tus enemigos porque no todos aman de una manera genuina y sincera al prójimo se requiere mucha valentía para soportar cuando te señalen cuando te juzguen cuando te critiquen cuando alcen falsos testimonios tuyos y entre tantas cosas más se requiere mucha valentía para eso pero saben algo amados hermanos tenemos que agarrarnos fuerte de la promesa de dios porque nosotros no sabemos cuándo ha de venir su hijo su palabra de dios dice que jesús vendrá y se llevará a su iglesia solamente quienes se llevarán a los que estén bien agradables delante de la presencia de dios a una iglesia santa a una iglesia pura a una iglesia sin manchas y sin arrugas dice su palabra que representan las manchas que representan las arrugas representa el pecado la suciedad del mundo amados hermanos esto no es un juego no es para tomarlo de una manera ligera no es para decir bueno hoy día peco ya mañana me arrepiento más tardecito me arrepiento qué tal supongamos que acabando de ver este vídeo así de una manera instantánea son arrebatados las personas del mundo todos los cristianos que se encontraron dignos de estar en la presencia de dios son arrebatados y salen las noticias personas desaparecen y rápidamente los noticieros inculpan a los ognis extraterrestres etc pero cuando nosotros sabemos que no es eso que ya vino jesús ya se llevó a la iglesia y tú nosotros nos quedamos te imaginas el caos que va a haber en el mundo por todas las personas que se queden por todas las personas que supieron que nosotros teníamos que estar velando teníamos que estar alerta ayunando orando manteniéndonos en una comunión estrecha con dios para no quedarnos y al final terminamos quedándonos todo el tiempo invertido fue en vano el caos que va a haber sabes por qué porque las personas ya saben lo que va a suceder cuando la iglesia es arrebatada el diablo tomará control de este mundo y va a pedir que todos sean sellados con la marca de la bestia y cualquiera que se niegue a ser sellado lo van a decapitar lo van a matar y peor aún las personas que no quieren negar a dios porque te van a exigir que tú niegues tu fe y que lo adores a él y si no lo quieres hacer te van a matar te van a torturar de tal manera y esto amado hermano no lo digo yo eso está escrito aquí en la palabra de dios amado hermano que es lo que nos conviene más a nosotros padecer cuando la iglesia sea arrebatada o mejor padecer aquí antes que la iglesia sea arrebatada porque amado hermano las personas que se queden tienen una esperanza que es nunca negar su fe no niegues tu fe pero amado hermano imagínense que los secuaces del diablo que todas las personas que no tienen misericordia ni amor por ti ni por el prójimo ellos te van a golpear te van a hacer tantas torturas y te van a obligar a que tú niegues tu fe y ante tanta presión muchos negarán su fe y la única manera de ser salvos es no negar nuestra fe y que nos decapiten que nos maten pero no niegues tu fe ahora que tú tienes la posibilidad de hacerlo de cumplir la palabra de dios de cumplir los mandamientos por qué esperar a ese momento ahorita por así decirlo y lo fácil luego va a ser lo complicado y difícil ahorita mientras haya esperanza busca de dios mientras haya esperanza arreglemos nuestra situación de vida nuestro caminar delante de dios y pongámonos a cuentas con dios porque no sabemos cuándo ha de venir no podemos estar jugando con eso si en nosotros aún hay debilidades errores y tantas cosas más amado hermano pidamos ayuda a dios no te quedes amado hermano piensa en tu familia en tus padres en tus hermanos en tus hijos piensa en ellos la salvación es personal la salvación es personal amado hermano eso nosotros tenemos que hacer entender a nuestros familiares para que busquen de dios para que se arrepientan de sus pecados y puedan hallar salvación amado hermano amado hermano sigamos adelante esto aún no está perdido nuestra única esperanza es jesucristo de él vienen las fuerzas de él viene esa paz esa tranquilidad sigamos adelante amados hermanos pidamos ayuda que es a nuestro amado dios dios nos ama tanto jesús nos dijo vela y ora para que no entren en tentación ahí está la salida ahí está la salida que siempre nos mantengamos velando velando estando alerta y atento ante cualquiera sechanza del enemigo orando para siempre mantener una comunión íntima con dios para que cualquier cosa que el diablo me pueda ofrecer cualquier oferta que el diablo me pueda dar yo no voy a caer en ello porque yo estoy en una relación íntima con dios y mi espíritu está muy por encima que mi carne y yo voy a pensar y voy a hacer todo conforme al espíritu que me vaya diciendo que hacer amén así que amados hermanos sigamos adelante vamos a orar gracias amado dios señor por esta bendita palabra tu amado padre estás hablando a tu pueblo tú quieres señor que nos pongamos alertas que estemos pendientes ante cualquiera sechanza del enemigo tú quieres amado padre que nos pongamos a cuenta delante tuyo y que nos demos cuenta de todos los errores que estamos cometiendo amado padre pronto vienes tú a llevar a tu iglesia a una iglesia sin manchas y sin arrugas y todos nosotros aquí queremos irnos contigo queremos encontrarnos dignos de estar en tu presencia señor te pedimos padre y apelamos a tu misericordia que por favor perdones todos nuestros pecados y todas las cosas malas que hemos hecho te pedimos amado dios que tú fortalezcas nuestra fe y nuestra vida espiritual renueva nuestro entendimiento sánanos límpianos y renuévanos amado dios cada día también te pedimos amado padre por nuestros familiares por nuestros familiares amado dios que están perdidos aún en el mundo tu palabra dice señor cree tú en el señor jesucristo y tú y tu casa serán salvos y nosotros nos aferramos a tu palabra a tu promesa señor creemos en ello te pedimos padre que tú trabajes en la vida de nuestros familiares de la manera que tú sabes señor que todo se haga conforme a tu voluntad como tú lo quieres si tú amado dios quieres que nosotros seamos instrumentos para compartirle la palabra a nuestros familiares amén señor eme aquí envíame a mí como dice tu palabra pero si no señor puedes utilizar a cualquier persona para que le comparta la palabra haz que puedan señor entender y comprender cómo están llevando su vida haz amado dios que ellos puedan comprender que si no se arrepiente serán condenados amado padre ayúdanos señor no permitas que eso pase gracias señor toda la gloria y toda la honra siempre será para ti bendito sea tu nombre amado dios alabado sea tu santo nombre amado padre gracias señor gracias jesús gracias espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos esta palabra que no sea motivo por la cual nosotros entremos en pánico o tengamos miedo no que esta palabra sirva para espabilar y decir ok hasta aquí solamente he llegado es momento de servir a dios realmente como él quiere que yo le sirva aún incluso con mis debilidades y mis errores yo te voy a servir mi dios y yo pongo a disposición todo mi ser para que tú me cambies conforme tú quieres que yo sea de esa manera amados hermanos sigamos luchando amén no te decaigas no te deprimas ni nada siga adelante dios te ama dios te ama mucho y eres alguien muy importante para él nunca lo olvides amén que tengas un excelente día amado hermano y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amad y amado m